Comenzamos una nueva retransmisión de Microbioscope. Hoy vamos a hablar del virus VIH, del virus del SIDA, y en concreto vamos a hablar del diagnóstico, el diagnóstico del SIDA. Como sabéis, el virus VIH hay muchos tipos de virus distintos, distintos tipos, grupos y subgrupos del virus. Es un virus muy variable y hoy en día sabemos que proviene de retrovirus de simios. En concreto, se calcula que hace aproximadamente 100 años, el virus de tipo M surgió a partir, se adaptó a partir de retrovirus de chimpancés. En los años 20 volvió a surgir un nuevo virus, el virus de tipo O, que probablemente proviene de retrovirus de gorilas. Y en los años 60 fue el virus VIH de tipo N, proveniente de chimpancés. El más reciente es el virus VIH de tipo 2, que se calcula que surgió en los años 60, en los años 70, a partir de retrovirus de macacos. Como vemos, por lo tanto, el virus del VIH ha surgido en varios momentos a lo largo de la historia y se ha ido adaptando al ser humano en varias ocasiones. Tenemos varios tipos de virus VIH, todos provenientes de retrovirus de simios y de África. Pero lo que vamos a hablar hoy es del diagnóstico, del diagnóstico del virus VIH. Para el control del SIDA tenemos que ser optimistas. No tenemos todavía vacunas, pero tenemos tratamientos que hacen que la enfermedad pase a ser crónica. Además, hoy en día sabemos que combinando la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento, es la mejor manera de controlar la enfermedad. Por eso, un diagnóstico temprano es súper importante para poder comenzar los diagnósticos cuanto antes y de esa manera evitar la extensión de la enfermedad. Yo lo que os voy a explicar hoy aquí es este autotest de VIH, que es un sistema de autodiagnóstico muy sencillo que podéis comprar en las farmacias por menos de 30 euros. El test contiene el dispositivo de diagnóstico, un soporte, un tapón con una solución amortiguadora y además una toallita con alcohol, una gasa, una tirita y una lanceta. El sistema funciona, es muy sencillo. Lo primero que hacemos es introducir el tapón en el soporte y con el alcohol, después de lavarnos las manos, limpiamos un poquito la yema del dedo. Con la lanceta, yo no lo voy a hacer, no me voy a pinchar, pero con la lanceta pincharíamos y sacaremos una primera gota de sangre. Volveríamos a limpiar porque nos interesa la segunda gota de sangre y con el dispositivo lo que vamos a hacer es permitir que la gota de sangre entre por capilaridad en el dispositivo de diagnóstico. Entonces es cuando lo vamos a introducir por presión en el líquido y lo vamos a dejar a temperatura ambiente durante 15 minutos. Entonces ya nos podemos limpiar, poner la tirita, etc. Durante ese tiempo, esto es un sistema cromatográfico, durante ese tiempo lo que va a ocurrir es que el líquido va a subir por capilaridad a lo largo del dispositivo de diagnóstico y si nosotros tenemos anticuerpos frente al virus van a interaccionar con los antígenos que están en el dispositivo y se va a dar una reacción. Además, el sistema tiene un sistema de control, de manera que si aparece una sola banda es que el dispositivo está funcionando correctamente y si aparece una segunda banda es que el resultado es positivo, es decir, que tenemos anticuerpos frente al virus VIH. En el caso de que no aparecería ninguna banda es que el sistema no ha funcionado y lo tenemos que volver a repetir. El sistema no es 100% efectivo pero tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. De manera que si nos da un resultado positivo lo primero que tienes que hacer es pedir una consulta con tu médico porque será el que confirmará el resultado del diagnóstico para poder comenzar así cuanto antes el tratamiento. Si el resultado es negativo pero aún y todo sospechas que puedes estar infectado por el VIH tienes que tener en cuenta que hay lo que se denomina un periodo de ventana, un tiempo de unas semanas entre que pasan desde que estás infectado hasta que realmente produces anticuerpos. De manera que si sospechas que estás infectado deberás repetir el test al cabo de unas semanas. De cualquier forma lo más importante es que acudas a tu médico para certificar ese diagnóstico. Es muy importante como hemos comentado el diagnóstico sea precoz porque cuanto antes te diagnostiques y antes comiences el tratamiento mejor podrás controlar no solo la enfermedad en ti mismo sino además evitar la transmisión a otras personas. Hoy en día sabemos que un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz es una manera de prevenir la extensión de la enfermedad. Con esto terminamos nuestra retransmisión de hoy y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!